Un curso lleno de proyectos, pero el 13 de marzo todo cambió. Yo me quedé en la casa conmigo. Hoy gracias a toda mi familia que me está cuidando desde casa. Este video va dedicado a todas las personas que están luchando para acabar contra el congambio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.